La expedición formada por Carlos Soria, Dani Salas, Luis Milópez y Nacho Tena prepara todo el material necesario para la ascensión a la Napurna Hay que revisar muchas cubas e ir guardando todo lo que se han de llevar para saltar uno de los picos míticos del Himalaya Gran parte del material, como estas bombonitas de gas, lo han comprado en Katmandú Es el último paso antes de volar a Pokhara donde se iniciará una travesía en autobús que les llevará a Topani haciendo noche allí para luego seguir hasta Lete, punto en el que comenzarán el trekking a la Napurna Este trekking es muy peligroso para los Sherpas por lo que gran parte del equipaje se transportará directamente en helicóptero hasta el campo base Eso sí, los porteadores ya están perfectamente pertrechados Ahora puede dar comienzo el reto BBVA de Carlos Soria